¡Suscríbete! 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 ¡Este anillo pertenece a los desterrados! ¡Le probaré mi valía a esa roba! ¡Vamos, humano! ¡No pongas a prueba mi paciencia! ¡Suscríbete! ¡Tu regalo se convertirá en su enemistad! ¡Suscríbete! 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 Tenía razón. No era amistoso. Por su aspecto, era una especie de líder. Lo llamaban Tremonius. Ya no más. Es casi gracioso. En camino. Repito, múltiples naves desterradas se dirigen a tu ubicación. ¡Van por ti! Sierra 117. Entendido. He estado tratando de contactarte. Desapareciste. Pensé que era mi... Bien, tengo tu ubicación. Voy en camino. Prepárate. ¡Suscríbete! 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 Sin precedentes. Quiero que también sepas mi nombre. Que conozcas mi legado. ¿De qué otra forma podrías suplicarme? Yo soy Esharon. Cacique de los desterrados. Este es mi mundo ahora. Y a ti, te queda muy poco tiempo en él. Vaya, mira este lugar. Está tan... lleno de monstruos que vienen a matarnos. Vas a tener que despejarme un lugar para aterrizar. Nos atacan. El puesto de avanzada está bajo ataque. Tremonios han caído. Quien mate al Espartan tomará su posición. Recompensa. ¿No? Esta era fuera 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 fuera. Weyeron. La Cielo. Sevedzo. Que es una fuerza. GLius. ¡Fíjate! ¡Demasiado! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Horna deni! ¡No me gusta! ¡Ah! ¡Per heaven! ¡Un fuego! ¡Aaah! ¡Sacando plasma! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Déjame ver... Los desterrados están usando una modificación del protocolo de la red de batalla del Covenant. Bastante fácil de atravesar. ¡Y listo! He eliminado esta ubicación de su sistema. Estamos a salvo. Zona asegurada. ¡Suscríbete! 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 Jajaja ¡Tierra firme! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah, por fin que se sienta esto! Por favor, dime que ya nos vamos. ¿Encontró el arma que buscaba? ¿Podemos irnos? ¡Hola! ¡Ay, no! ¿Cortana? ¿Pero ella? Todo esto es su culpa. No es Cortana. Dile. Pero es clasificado. Permiso concedido. Fui creada por la doctora Katherine Halsey para imitar la seguridad de esta instalación para atrapar a Cortana para su eliminación. Y tuve éxito. Cortana ya no es una amenaza. Y ahora nos ayudará a detener a los desterrados. Sí, cómo no. Creo que estoy contigo. Ni siquiera sabía lo que era un desterrado hace una hora. E incluso yo puedo ver que la suerte nos favorece. Sí. Sí, deberías escucharla. Y que nos maten a todos. Esto es fascinante. Estás tratando de sobrevivir. Pero a mí me programaron para morir. ¿En serio? ¿No bastaba con una persona con ganas de morir? No, solo estoy pensando en lo que se supone que... Esperen. Recibo una señal de auxilio de la UNSC. Ubicación. La fuente está a cuatro kilómetros de aquí. Este es el punto de origen de la señal de auxilio. Esta es nuestra ubicación actual. Hasta hace unos minutos, esto era una base de operaciones avanzada de los desterrados. Lo era porque ahora es nuestra. Jefe, ¿de qué está hablando? Ahora viene la parte genial. Hay más bases operativas de la UNSC que cayeron en manos desterradas. Bueno, patas. Tienen patas. Cada una está asociada a un territorio. Aquí está la ubicación de la señal de la UNSC que he estado rastreando. Y aquí hay dos B o AS más. Márcalo. Vámonos. Vámonos. ¿Qué? ¿Allá? Siempre pasa algo contigo. Déjame en paz, por favor. Lista y en espera, jefe. Sube a bordo y podremos irnos. ¡Gracias!